Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Como bien veis abajo en el título, hoy nos vamos con un haul de Mercadona Que no es lo mismo que compra, ya os lo dejo en su día, la compra de alimentación Es haul, ramal principal, como habéis visto en la miniatura, si todo ha salido bien La bolsita de Mercadona la tengo aquí a mi vela Y con Mari, esta muchacha pesa, pesa bastante Así que no me voy a enrollar más, vamos a darle a las 5 veces un rato Vamos a ver que producto he probado, que producto no he probado Que producto repongo, que producto no repongo Que no me enrollo más, Mari Carmen, que querés que te diga 3, 2, 1, dentro Bueno carafanes, vamos a arrancar sin más dilación y vamos a empezar con un gel de baño Que realmente compré 2, me vais a permitir, porque se me ha olvidado cogerlo, pero este producto está terminado Que vamos a correr un tupido velo, tenía que haberlo cogido antes, si efectivamente Cogido gel de baño, sabemos que Mercadona ha sacado lineales nuevos de gel de ducha Que ya de posible original la estaban cagando, pues con los nuevos bajo mi punto de vista para la piel Se ha superado en cagarla, literalmente, disculpadme la expresión, pero es que es así, es horrible Yo compré estos dos, los olores, son olores que no me terminan de llamar mucho Por ejemplo hay uno de vainilla que huele bien, pero me recuerda a un médicamente o cuando yo era pequeña Entonces ese es un poco sentimiento encontrado Pero así que me llamarán más la atención estos dos Esta es de lavanda y eucalipto, como veis le he dado oportunidades para aburrirme Cuando digo le he dado oportunidades es la ducha, no le pasaba jabón de mano Va a terminar como jabón de mano o incluso como fregazuelos A esos niveles llegamos ya con este gel de baño que me asusta volver a usar No Recica lo que no hay en lo escrito El olor me empacho, pero bueno el olor vamos a dejar un poco en puntos suspensivos Porque a ti a lo mejor te gusta el olor de la lavanda y eucalipto Un día sí, otro día no, o ahora es fiel defensora de esta mezcla de olores Oye, el libro de los gustos está en blanco Pero a mí, en mi piel, esta es fórmula nueva que han sacado de estas líneas Me resecan la piel, escúchame Que me entierrense la zona y se me seca menos la piel Con eso os lo digo todo, o sea, es horrible Ya la estáis viendo, habéis visto donde lo he cogido No, este es un no rotundo, literal Y este es marino y cedro Tengo que decir que son gelas para pieles normales Y es un olor, yo lo relaciono mucho con fragancias masculinas Y realmente de vez en cuando sabéis que me gusta algo así Puntualmente, ¿vale? Pero que no pone que sea para hombre ni nada de eso O no nos vengamos arriba Simplemente que yo este tipo de olor lo relaciono con fragancias masculinas Da igual En ECO sabéis que le gusta mucho el tema fresco azul Pero sabéis que yo el de Mercadona no lo compro porque siento que no limpia Aparte mi piel reacciona a él Sí, me reacciona más con ese que con el fresco azul de Mercadona A esos niveles llegamos, por si os lo estáis preguntando Entonces este realmente lo cogí para que él lo probara En ECO no tiene ningún tipo de problema de la piel Quiero decir, que es una piel normal y corriente Y yo creo que es dura como la de un lagarto No sé cómo le funcionará, que no Pues son dos geles de baño que terminarán fregando el suelo de mi casa Porque me da miedo usarlo como jabón de mano Os lo digo en serio, me ha resecado hasta la piel de las manos No me había hecho eso ningún gel de baño de los que no me gustara Normalmente sabéis que si del... Disculpadme, estoy con la herencia Sabéis que si no me funciona un gel en el cuerpo porque me reseco o lo que sea Va a jabón de mano y sin problema Pero es que si me ha resecado hasta las manos Una cosa un poco rara, maricarme Pero bueno, es lo que hay Repongo las toallitas de maquillantes de camomila Esta, pues nada, es para piel normal y mixta Yo no la uso para desmaquillarme Pero sí cuando me equivoco con la cola Con el nacimiento de las cejas Cuando no me gusta cómo queda la ceja Me la quito con esto Luego me vuelvo a maquillar encima Y ya está Para esos casos, por favor, las bifásicas Es decir, estén más oleadosos Luego te cuesta, tío, ayuda a maquillártela Por lo cual, esto es para eso O para limpiar swatch Cuando estoy haciendo los vídeos, por ejemplo En la vieja del visillo con la paleta Me limpiaba con estas toallitas No, con estas toallitas Bueno, el caso es que la uso para estas cosas Para limpiar básicamente Mi cara, no Pues no soy yo muy parte de allá Y si la uso es porque estoy reventada No me da la vida para más Y después hago el segundo paso Que también os digo Que para eso me cojo la manteca desmaquillante de la chila Para después de fallo y termino antes Pero muéstrame Yo después de usar eso Tengo que darme una huella de jabón sí o sí Porque si no mi poro El poro, no la piel, eh El poro Ya empieza a gritarme Y me da como cargo de conciencia Que realmente no es la voz de la conciencia Es que el poro me está diciendo Que ahora es quitarme la mierda de encima ya, por favor Así que Como veis, la uso Pero la uso más que nada eso Para corregir alguna cosita O a lo mejor si se ha marcado en la Máscara de la pestaña abajo Eh... Directamente me quito con la toallita De aquí hacia abajo Y luego me vuelvo a maquillar esa zona Que al fin y al cabo Pues es colorete Más de maquillaje y poco más Y ya está, ¿vale? Eh... Otro producto que he repuesto Es el serum de ácido hialurónico De ceramida De hidrata Lo están valorando súper bien Este será el tercer Bote de serum de hidrata Que adquiero El serum me gusta La crema no termina de cuadrarme Al 100% Pero el serum Como luego encima va la mascarilla O sea, la mascarilla, perdón La crema me funciona súper bien No uso este y la crema No Este y luego ya la crema Que conlleve, ¿vale? Me había quedado sin... Sin serum Para tener en reposición Y por 6 euros Me parece que está bastante, bastante El ácido hialurónico a mi piel Vamos, que mi piel Le mola bastante aquí El ácido hialurónico Para que no os vamos a engañar Bueno, por otro lado Cogí el agua perfumada Para romántas especiales De Deli Plus 100ml Y esto lo compré Exclusivamente por el bote Flos carices Además, sí, ya Quería un bote de estos Porque encima de la cajonera En el vídeo de la vieja del bisillo último En los dos últimos vistas que tenía Creo que el bote de colonia de Bambi Me da mucha pena Porque se está empezando a saltar La pintura del dibujito de Bambi Que es la gracia Entonces Como yo ese bote Ya no solo quitarle el polvo Sino que lo uso para echarle colonia y demás Pues yo quería un bote así más pequeñito Para tener colonia de baño Cuando termine de ducharme Me lo aplico Que estoy aquí en casa Lo típico Que a lo mejor está en Batemaruja Tú me entiendes Te peinas Te hace cuatro vegos Pero que ahora lo leo a colonia Pues te ha hecho una colonia de baño Y ya está Y esta huele súper bien Que va solamente a recoger O a llevar a los niños al cole Que es una huele de colonia Normal y corriente Pero que esta sí verdura ¿Vale? No es la misma que la del bote grande De colonia infantil Que tiene Mercadona Y esta me gusta mucho Aguanta bastante bien El olor En la ropa Tengo que decir Que aquí va a haber colonia A rato Igual que os enseñaba De baño Para pagaros Para más cosas que vienen Por otro lado Agua de perfume Rose serenade De flor de mayo A mí también Un colonia Me huele a Flor empolvada Me gusta Flor empolvada ¿Cómo te comes eso? Pues vale No lo sé ¿Que me mata Que en el tapón Tengo una rosa blanca? Sí Porque lo veo como La gitarilla Que pone encima La tele de la chavala Igual No sé por qué Relacion una cosa Con la otra Pero No sé Para mí esto El bote sería monísimo Así Pero es que luego La flor a mí Se queda muy mona No sé Yo la flor se lo había puesto Aquí por ejemplo Por decir algo Pues poner una pega Pero que luego huele bien Huele a eso Huele como a El típico Olor De Es que a mí este olor Me recuerda mucho A mi infancia Porque eso Es como Rosa empolvada Flor empolvada A ver ¿Cómo explico yo esto? Yo de pequeña Una tía mía Siempre me regalaba Los típicos relojes Que tienen una tapadera Que tú abrías Y tenían una colonia en crema Colonia perfume en crema Sí Lo llevaba Hace ya La carrascuca de años Estamos hablando De 30 años De mínima Y lo digo Con conocimiento de causa Pues ese olor Es ese Por eso me recuerda Tanto a la infancia Yo lo digo Por si alguna de mis gremios O no gremios Entendemos O gustaba esa fragancia Oye Pues que a Flor de Mayo La he traído así Básicamente A mí me huele igual Que llevo ya sin olor Esa colonia 30 Ese perfume en cremita 30 años Que eran los de las niñas De aquella época Pues 30 años ¿Vale? Que el olfato Hay olores Que va directamente a ellos Y no hay más que decir Señoría ¿Qué me enrollo yo más con esto? Pues nada He repuesto Una recarga De textura rica La crema de noche Deli Plus Y es el Refill ¿Vale? Es Flor El bote Que no sufráis Que no sufráis Yo tengo La crema de textura rica ¿Vale? De hecho Es este El bote Yo lo tengo vacío ¿Vale? Cuando la termine Como tenía dos cremas de noche La he estado gastando El bote está Se compró lleno Con esto dentro ¿Vale? Pero tú eso luego Lo cierras Y en vez de gastarte 7 euros Que te cuesta la crema Creo que son 7 No sé si han subido Las más el precio Compras el Refill Que sale 4 Lo repones Y oye 3, 4 euros Que te ahorras Maris El ahorro siempre bien No lo olvidemos Me voy a disculpar La top Pero es que estoy Con la leyes Fatal Pero fatal De no sé Qué leche está pasando Porque llevo Con medicación De la leyes No sé cuánto A ver Mercador Sabéis que Se ha ido la pinza Que se sacó La colección De esta Anime Que si luego sacó Las 4 paletas Esas que Yo creo que A nadie le han gustado O sea Poca gente Conozco Que haya dicho Me gustan La mía de Valdiva No Vale Ya no está con nosotros Esa paleta Y Yo es que para esas Prefiero Literalmente a las otras Las tipo New Rose Rose Perdón O la Rose New Uy Rose New Me lo estoy inventando Mari Las paletas Que sacaron Anteriores Las que tenían 16 sombras New 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 Again Aquamarine Ay A esos nombres son Florecilla Que estás liado Tanta paleta Normal que se me haga La picha un lío Eh Prefiero a esas Pero después De la No sé si fueron antes O después De la Manhattan Y esta Sacaron esta Además casi seguidas Con una o dos semanas Y esta es la Eyeshadow Palette Flower Se llama Ya la habéis visto Por muchos sitios Me gusta un montón Esta paleta Tiene un espejo Muy pequeñito Ya lo estáis viendo Y Las sombras Son Estas Tal que Si Si Yo guardo Los plastiquitos De las paletas Por amorarte Mirad que estoy pegando Este color No No estoy maquillado Con esta paleta Hoy No Tengo que decir una cosa Los colores que me lo agradece Más Son estos tres Pero luego del resto He jugado un poquito Con todo Pocas veces De las paletas O tanto Aunque tenga Mi favorito Tú me entiendes Porque aquí es que se le nota Pero he jugado Son con números Malistas de 06 Esta Si no queréis hacerla en el ojo Pero queréis matificar O sea Matificar Sella El correcto O la base de maquillaje Del párpado Para unificar Zuno Os sirve súper bien Ayer la utilizo yo así Y me encantó Era la única que me quedaba Y me parece Una pigmentación Buenísima Nada que ver Con la Cairo Manhattan Maldiva Con esa colección No tiene la que ver Esta paleta Y me gusta mucho Edición limitada Se puede encontrar Creo que sí Creo que no Depende de Mercadona En el mío He estado Antes de empezar a grabar Y quedaba Una o dos paletas Básicamente También Está ya Todavía El sorbete De mango Este no lo he probado Todavía No sé cómo va a reaccionar Mi piel Estamos en primavera Todos sabemos Que no quiero atraer A ningún bicho Indeseado Sobre todo Que tenga Ocho patas Y esto huele A mango Que da gloria Ahora también os digo Espero que no huele a mango Como huele aquí Todo en portancia Quiero decir Aquí dentro De que es Un sorbete corporal Vale Que es una Un crema sorbete Loción Es que te pone El sorbete corporal Pero esto ¿Dónde entra? En el tema De loción En el tema De crema En el tema No sé Da igual Aquí Como es tanto Producto junto Huele mucho Espero que cuando Me la aplique en el cuerpo Huele un poquito Más suave No sea como El olor tan concentrado Pero como El olor se ha concentrado Voy a tardar bastante En gastarla De hecho Terminaré con las manos Si no Ya os lo digo De antemano He repuesto Que llevaba tiempo Sin usarla La crema La crema no La mascarilla Capilar De aceite De arragán De deli plus Sabéis que Esta Junto Con Leche de cabra De yaya Son mi favorita A ver Una tercera Si pero no llegarían Al top 1 Vale Sería el top 2 Digamos que Esta y leche de cabra De yaya Serían el Número 1 Y el punto número 2 Sería la línea natural De Mercadona También Pero vamos Favorita Favorita De Mercadona Esta Yo y el coco El coco Y yo Sigo sin Poderle la fresa Sigo Que pasa con el coco Que lo mismo me da Que me da lo mismo Pero quiero Pero no quiero Pero según me da El parra Pues yo me compro El esfoliante Porque si Porque quiero El esfoliante De la esfoliante De Mercadona Tengo que reconocer Que solamente Me gusta El que Me parece que se llama Sal del mal muerto Es azul Es aceitito Y tiene un granulo Chiquito 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 Pero chiquito Chiquito O chiquito Y raspa Mucho más que este Todo se ha dicho De hecho Ese esfoliante Tengo que tener mucho cuidado Con él Porque según la fricción Lo he montado muchas veces Según la fricción También hace un poquito Más o menos daño Y por mi tipo de piel No recomiendo Hacer así una fricción Una fricción muy fuerte Pero si Para cada 15 días Quitarte bien la célula muerte Si Este Tiene Bastante granulito Para el granulo gordo Y no tiene Tanta cantidad de granulo Entonces Una esfoliación Un poquito más suave Que pasa Que a mi El olor del coco Lo mismo me da Que me da Lo mismo Aquí por ejemplo El olor no me molesta Pero hay días Que sí Que me molesta bastante Entonces pone que Contiene partículas Del coco Y aceite de jojoba Yo no entro A mi me va bien Los pintitos Nágras Pues son las partículas Esfoliantes Y Un esfoliante No lo más Esfoliante ¿Vale? No supera Lo que he mencionado Ahora Pero Sí Hace su función Y en mi piel Por ejemplo Es bastante Menos agresivo De hecho Creo que es Menos agresivo Bueno Lo veo Menos agresivo Que No es lo mismo Poquita partícula Que te esfolie bien A una partícula Muy finita Muy finita Muy Más particular Que crema Digámoslo así Y todo un pasto Que eso crea Que no puede ser Un poquito más agresivo Sobre todo Si las pieles Son más sensibles O son un poquito Más Inicia Seca Y esas cositas También tengo que hablaros De este de sandía ¿Vale? Yo este de sandía Y El sorbete de mango Yo lo veo Un día paso De ello Al día siguiente Los veo Y los cojo Yo soy así De rara A ver Hay gente que le gusta Hay gente que no Tengo que decir Que Contiene Agua y glicerina O sea La glicerina Según ingrediente No Aparentemente No contiene Alcor de cinamino Lo digo porque Hay cosas que le pone Como dos letras Por ejemplo 6 14 700 ¿Vale? Eso no sé qué ¿Vale? No sé si es una paración O cala Es del tipo de coco ¿Vale? Quiero decir Tiene Contra que quiero que lo veáis Tiene Huele que da gloria También os lo digo Huele Hablado de sandía Químico Concentrada Pero huele bien Tiene una partícula Así gordita Esfolia Bastante bien Si tengo que compararlo Con el de coco O sería que me quedaría Quizás más Con el de sandía Pero todos sabemos Que el señor Rochi Esto nos lo va a quitar Conforme pase el verano De hecho No sé ni si llegará el verano Porque el paso que vamos Es señor Rochi Sí Ya sé que no es Rochi Pero yo le digo Rochi Porque sí Porque no sé No sé cómo se pronuncia Bueno El caso Da igual Que me gusta bastante A mí me funciona Gente que le gusta Gente que no Yo creo que el tema De las foliantes Es según qué tipo De foliantes te gusta A ti Hay gente que le encanta Los foliantes químicos Porque ven que le van bien Y a mí los foliantes químicos Son los que mejor Me pueden caer mi piel Pero Maricarmen Vamos a ser los sinceros Si puedo evitar los bebitos Porque no estoy muy hecho a ellas Que el día de mañana Cambié de idea O sea es otro tema Tú y yo lo sabemos Que donde dije Digo Digo Diego Y nunca podemos decir De este agua no beberé Las cosas como son Tengo todo el drama Como sabéis De hace bastante tiempo Porque Crowley Quitó el desodorante de Avena ¿Qué pasa? Que a mí el de Mercadona No me huele igual Aunque sea de Avena Y se supone que te lo gale igual Me he cansado de ser Los de Avena De Crowley De Crowley no De Mercadona Así que Tenía ganas de probar Este de aloe Que el aloe me gusta un montón Y tengo que reconocer Que al poner aloe Sabemos que después Va a vera Y yo Mi piel en la aloe vera Subo un poco ahí Sacamos la uña un poco Pero Este desodorante Llevo usándolo Muy poquitos días No me está dando Ningún tipo de reacción Por ahora Y me está funcionando Muy bien Habrá que verlo En julio y en agosto Como funciona Pero por ahora Oye Lo veo muy correcto Y muy Muy adecuado A ver Yo creo que esto Es un bulo Porque Tenían que quitar Existencias Porque se ve que los almazones De Mercadona Tenían un exceso Bestial Porque yo no me explico Ese bulo Para mí Es bulo De que este Maquillador Bifásico Waterplus De Mercadona Lo quitaban También os digo Estoy diciendo bulo yo Con la boca muy abierta Me puedo Callar en un momento dado Pues seguramente sí Porque Hay gente que dice Que lo están quitando Hay gente que dicen Que no lo quitan Yo no puedo Yo puedo hablar Por mi Mercadona Yo voy a comprar Como sabía Dos Mercadona Uno lo tengo en el barrio Y otro lo tengo Un poquito más retirado Y en ninguno De los dos Mercadona He visto que haya Falta de existencias De esto A ver Falta de existencias No Falta de reposición Existencias tienen Pero que las muchachas Lo mejor Los tienen Y los están colocando Entenderme ¿Por qué os digo esto? Porque hubo una Ha habido unos días Que está escuchando Mercadona ¿Por qué no lo quitas? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Yo no sé En otras comunidades autónomas Si lo han quitado O no Pero en el mío Es verdad que hubo un día Que no había En el de aquí de mi barrio Pero al día siguiente Que la hechas por la tarde Había Pero es que siguen Reponiéndolo Entonces No sé hasta qué punto Van a retirar Este producto O no Por lo menos Aquí en mi Mercadona Tema logística Tema almacenamiento Todos sabemos Que depende de muchas cosas Yo os puedo decir eso Este no ha desaparecido Ni en el del brillante Ni ha desaparecido En el de la calle Santa Rosa Ni ha desaparecido tampoco En el que está En la delicia Aquí en Córdoba ¿Vale? Yo os lo digo Por si en alguno De los otros mercados La falta Que sepáis Por donde podemos encontrarlo En el de la delicia La semana pasa estaba En el del brillante Esta luna estaba Y hoy estaba En el de Santa Rosa No sé Que lo mismo Están retirándolo Progresivamente Y lo van a reformular Esperamos que no la caguen Si es el caso O lo mismo Es que simplemente Se han quedado Había una rotura De estocaje Y no han llegado No se sabe O iremos informando Por favor Decirme que es lo que ha pasado Porque a mí me ha dejado Aquí un poco Sí, sí Lo van a quitar Pero luego Siga habiendo En mi Mercadona También os digo Que las cremas corporales De Mercadona Todos tienen En el nuevo formato Y a mí tienen Todavía en el formato antiguo Ahí va la cosa Todos sabemos Cómo va la historia Igual Que os digo El de maquillador bifásico El limpiador facial oleoso Sin más No me quejo Porque Este Es verdad que Nunca he visto Que haya faltado En la tienda Si le ha mojado el precio 3.75 Igual que el de Que es de Os lo diré Igual que el de Lida Disculpadme Que me he quedado Un poquillo así en blanco De hecho En el vídeo Que hoy es viernes Hoy intentaré subir El vídeo El primero de la semana Os lo comento Me quedo con este ¿Vale? Yo no quiero el de Lida Yo quiero este Porque este huele rico Y el de Lida Huele muy mal A rancio Esto no huele a rancio Huele igual Cuesta igual Que diga No huele Huele no huele igual Cuesta igual Así que Este también Escuché Pero este fue menor Que lo van a retirar Y en mi mercado No sigo viendo Que lo siguen Reponiendo No lo entiendo No sé si es que Ya El señor Roche Su estrategia Bueno el señor Roche El dueño digo yo Ahora será la hija O el hijo O no sé Pero quien sea de marketing Alguien se está yendo Un poco a la pista Engañándonos Para que cojamos ahí Un poco a los bolsos Tampoco en plan De esos señores Dejadme que me hidrate Un poquito la garganta Y seguimos Queda poco Pero es que no me va a dar La garganta Así que Un plis Y volvemos Chas Bueno He vuelto Me he hidratado un poquito Veis Ha sido un flip He hidratado un poquito más Pero poco más Seguimos Arrancamos Que vamos a arrancar Si llevamos aquí Ya mostró la de Dios Cristo Siguiente producto El gel limpiador Al agua De Mercadona Sabéis que es uno De mis productos Favoritísimos Con esto Si o si Va O sea Con esto Si o si No con esto Limpiador fácil al agua Por la mañana Siempre Si Gracias A no ser que sea Ahora explicaré Por qué Que tenga la tela Un poquito más seca Más reactiva Más tal Que a ella No le meto Limpiador al agua Por la mañana Le meto otro tipo de limpiador Pero este sabéis que es mi favorito Sobre todo Cuando se trata de una Doble limpieza Ahora Ya os expliqué en el vídeo anterior Que estoy usando un limpiador En aceite De Lidia Porque no me gusta Lo estoy metiendo en la ducha Pero si no directamente Esta es la que está en la ducha Para darme el segundo paso De De limpieza nocturna ¿Vale? Ahora mismo No es el caso Ahora mismo lo tengo en el cajón De rutina de mañana Para limpiarme Y quitarme bien las células muertas Que se desprenden de la piel Durante la noche Y me parece Muy buena opción El precio es loco No me reseca Para nada Huele rico rico A mi me huele limpito Y es un producto Que lo recomiendo bastante Al igual Las comparaciones No son odiosas Me vais a perdonar Pero Es que en el producto terminado Lo comentaré Por lo menos espero Si no lo comento aquí Porque viene al caso Yo terminé La leche Limpiadora No por limpiadora Por leche maquillante De Epifaz Y he repuesto Esta ¿Vale? Me voy a decir Flo Has dicho muchas veces Que Epifaz La tienes En el resto de la botella Ya en tu barrio Si Pero me he decantado Por esta Realmente esta me gusta Muchísimo Me gusta mucho La Epifaz Me gusta quizás Un poco más que esta Pero por hacer comparación Y que me perdonen Ambas marcas Epifaz Tiene un fallo Y cuando se lo noté Epifaz Me ha patinado un poco Y es que el propio packaging Hace que Cuando tú haces pan Le falte mucho producto Para sacarlo Y no sea posible Tenga ya que estar Pues O bien usando Algún Tipo de De espátula O algo Para sacar La leche De Epifaz Pero Por ese motivo Al reponer Repose esta Y ya os digo Esta si pone limpiadora No pone desmaquillante No desmaquilla al 100% Como una limpiadora Normal y corriente Quiero decir Me ha dado una Waterproof Pero Para Bálsamo Y luego utilizar esto Y limpiarse la piel Perfecta Si tiene la piel Súper seca Súper sensible Súper reactiva Lo veo Muy buen producto La verdad Siempre y cuando Esto que estoy hablando En todos los productos Le venga bien A tu piel Que al fin y al cabo Es lo importante Y me gusta bastante Ya os digo Esta sabéis que Otro de los productos Favoritos de Mercadona Y simple y llanamente Tenía que decantarme A modo curiosidad Y a modo informativo Vuestro Porque este tarro A pesar de ese spam Si se apura Al 100% El de Epifaz No ¿Por qué estoy poniendo Un pelo a Epifaz Cuando estoy en Mercadona? Pues no lo sé Pero yo aquí Sabéis que yo cuento Como Pues como Mi maricarmen Que soy Action 960 Sportwater Colonia Para Eneco Junior A ver Eneco Ya va a cumplirme 6 años Que tiene algo Que a ver la edad No No lo va a engañar Pero si es verdad Que a Eneco Se empieza a cansar Un poco De que no huela A nada A él Y yo Eneco No sé Tiene sus días Yo digo Días de lucidez Es una cosa Que a él No le presta Mucha atención ¿Vale? Pero si es verdad Que hay veces Que Me acerco a lo mejor Al padre Que se ha hecho Colonia Por la mañana Y todavía huele Cuando viene Por la noche ¿No? Eh Huele a Colonia Entonces Eneco Dice Más que mi Colonia No huele Digo Bueno Como no te compro Una de Para Eneco Para echársela sobre La ropa Un poquito Así Por la mañana Y es verdad Que cuando lo recojo Sigo oliendo Que a las Colonia De baño De verdad Yo no sé Que a las echas Pasas Que es que se volatilizan Literalmente Es que no le dura Es que no llega Ni a la puerta Al cole Con la Colonia De baño Me da un poco De coraje La verdad No encuentro Todavía ninguna Que perdure La rola Bueno Si Este bote Pero es que Este bote Son 3,20 euros Son 100 mililitros Estas son 3 euros Y algo Bueno Las 9,60 Son 3,90 euros Pero son Esta es la que os voy a enseñar 200 mililitros Entonces por cantidad Merece más la pena ¿Vale? Así que Por cambiarle un poco Las colonias He cogido Una Colonia Para niños Que es esta Y para Noa Le he cogido Las 9,60 Pero en teoría Iba a ser esta Para ella Pero no es esta Me explico Esta es la 9,60 Pure Y yo tenía Las 9,60 Rosa Hemos hecho un cambio Noa ¿Qué os lo te gusta más? La rosa El bote rosa O sea Como el mío Estaba casi entero Le he dado Las 9,60 Normal a Noa Y para mí Me compré La Pure ¿Vale? Huele muy bien Es la columna Que tengo hoy Aplicada Es verdad Es verdad Que la duración No es muy alta Pero soy lo mismo Sobre la ropa Es donde más aguanta Huele como Flora acuática Es que yo huelo esto Y me recuerda A las típicas flores Que están sobre el agua Pues eso Las colones Me parece que Os las voy a describir Según me venga en la cabeza Lo que vaya oliéndola ¿Os mola esa idea? Decidme en comentarios Por fin Porque si no Es que es flora acuática Es que no puedo relacionarla Con otro tipo de Flores acuáticas Huele fresquita Huele bien Y me gusta Y que el pack Allende a estas colones Así de plástico Oye Para el viaje es una pasada Que son 200 mililitros Ojo Cuidado Que todavía tenemos que Tener en cuanto a temas De cabina Avión y demás ¿Vale? Este producto Luego para mí Es un desodorante Antitranspirante Para pies Y a ver Yo y los pies Los pies y yo Yo soy una persona Que en verano Los pies me sudan mucho Tengo que tener mucho cuidado Con el tipo de calzado De hecho Llevo desde que nací En eco con zapatillas En verano Pero Es verdad Que el año pasado Con eso de que estaba Por sotacado Y teniendo que tener el pie En zapatillas Hasta en casa Me animé un poco A tener el pie Un poco más Los dedillos al aire Y me gustó Pero realmente Me suda mucho el pie Y tengo que tener mucho cuidado Con el tipo de calzado Por el tema De que te escurras De que si te vayas A zapatillas por un lado Tu payas Hay gente que no le pasa Pero yo es que Para eso soy muy patosa ¿Qué queréis que os diga? Entonces Como el tema es Porque por el propio sudo del pie Me suda Pues ponerme un desodorante Que pone que es antitranspirante Que por lo menos No me sude tanto el pie Y a ver que tal funciona No tanto por el lado A mí el lado de los pies No me huele Cosas extrañas Mari Me huele el sudo en la nuca Pero no me huele el sudo en los pies Me lo explica Ari O sea Es que hasta para eso Soy rara leche Así que Cogí este producto No lo he probado todavía Y Y os iré contando ¿Vale? Y ya vamos Terminando Esto Por culpa Por culpa Que mal estoy hablando A Julia Del canal Pintavalos La he escuchado hablar De esta máscara de pestañas Waterproof De Mercadona La tengo abierta La tengo al uso Ahora mismo tengo Tres máscaras de pestañas al uso Y las tres son de Mercadona No lo perdáis Pero bueno El cupillón es tal Que así Es pelo ¿Vale? No es silicona Pero me sorprende un montón Porque esta máscara No esperaba mucho a ella Pero si es verdad Que es una de las máscaras Que me curva un poquito La pestaña Me aguanta bastante tiempo Arriba Y no cae abajo He probado máscara de pestañas Waterproof Que se me caen abajo I love Extreme Waterproof ¿Sí? Acabo de decir Que mi máscara favorita Su versión Waterproof Se me cae abajo Esta No Mis pestañas así Lo mismo la quiere Que lo mismo la odia Esta lo mismo la quiere Y la Waterproof Desde que la reformularon De I love extreme No De ese Ya estamos hablando Quiere la versión normal Pero bueno Yo quería una Waterproof Ahora de verano Pues escogí esta Y me ha sorprendido un montón Además desde el minuto uno Ojo cuidado Y bueno Repuse Bueno Por si Por si Por si Todos sabemos que a los señores De Mercadona Le da por quitarnos Cuando nos gusta algo Sabéis que La Maxi Curve Hay una baja de pestañas Que no me gustó Hasta que se me ocurrió De hecho en el producto Donde la mostré Que iba a la basura Dije voy a cambiar El cupillón A ver si me gusta No Está cerrada Está precintada Tengo tres máscaras De pestañas Y como comprenderán No voy a abrir una cuarta Porque ha de las cosas Como que más sensibles Que hay Entonces Si he traído La que tengo abierta Vale Que es así Perdona El velado del tapón Maxi Curve Maxi Curve Es la misma Vale El cupillón de este Es como la Maxi Volume Pero con Así como Baradito el cepillo Y en este cepillo De aquí Ese cupillón A mi Me mata No puedo No lo soporto De hecho no soy capaz De aplicarme la baja De pestañas con él Yo no he visto Una cosa igual Mira que con la Maxi Volume Sin problema Pero esta Por la forma Yo no sé Que parra Que me ha dado Que no hay manera Entonces le cambié El cupillón El cupillón Por este De Lo voy a poner aquí Que está en blanquito Por este Que es de una Máscara de pestañas De Rimmel London Pero que como estáis viendo En la forma Se parece un poco Al cupillón De la Better Than Sex Deja un pestañón Bastante bonito Con este cupillón Pero Quería probar Otro cupillón Y por eso Estáis viendo La Maxi Curve Que tengo en uso Con este otro cupillón De que más Que la pestaña es No lo sé Y este me ha dejado Un poco Este cupillo Me ha dejado Un poco ahí Tú me entiendes Este si es silicona Las cerdas Muy pequeñas Pero miradme Este ojo La pestaña Como la tengo Hola Que tal Soy mi pestaña Así que La Maxi Curve Todo lo que Todo lo que no tengo Yo Las santas narices De que me curva Las pestañas Con el cupillón Original Tengo que estar Cambiándole Porque soy así De 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 Turpona O bien Este cupillón O bien El cupillón Que os acabo de mostrar Me da igual Pero el cupillón pequeño No A mi Dame el cupillón grande Ande o no ande Que ya sabemos Que los cupillones No andan Vale Pero En fin Que se ha convertido En una marca de pestañas De mis favoritas Pero Quizás dole su cupillón Y por cierto Le he cambiado el cupillón Por un motivo Muy sencillo Ya no solo por Que funcione Con otro cupillón Sino porque Si este cupillón Se lo pongo aquí Aunque la rosca Me enganche bien Hay muchos productos Que salen por fuera Con este cupillón Va del tirón Encaja perfectamente Encaja mucho mejor Que con este Pero no quita que Cambie las cupillones Que de estos matices La van luego Y no pasa absolutamente nada Cada uno se aplica El maquillaje Pues con el Accesorio Que le da la gana Y como Como le sale De todo el alma Para que no Vamos a ver Y bueno Corazones Hasta aquí el video de hoy Si es así Por fin El like Que yo sepa Que me habéis Visto Y que os gusta El video Suscríbete Si aún no lo has hecho Si queréis comentar Adelante Que sabes que me encanta Leerte Y Ponerte el corazoncito Y al like Para que sepa eso Porque te he leído Y te dio la gracia Suscríbete Comparte Comenta Estad atentos Porque se puede Un micro cambio En el canal Que seguramente No lo dais cuenta Pero Ya hablaremos Cuando llegue el momento Si se lleva a cabo Y nos vemos Prontito En el siguiente video Hasta entonces Os mando Un besazo Enorme Mua Ciao Ciao